Grave denuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Hay congresistas ejerciendo presiones indebidas con la reforma a la salud. Entre las razones para aflazar el trámite de la reforma a la salud que cursa su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, algunos partidos políticos argumentaron el desconocimiento del costo fiscal de la iniciativa, el cual no ha sido presentado por el Ministerio de Hacienda. Ante ese reclamo, Ricardo Bonilla jefe de esa cartera respondió que no hay ningún motivo para que el Congreso presione por este tema. Yo puedo entregar el concepto hasta el último debate de la cuarta vuelta. Nadie obliga a que lo entregue previamente. Eso es una presión indebida que están ejerciendo algunos congresistas. Los conceptos fiscales se pueden entregar hasta antes de que termine el proceso legislativo, reitero. El alto funcionario también explicó que ese tipo de conceptos fiscales tienen un carácter implícito y que solo se puede emitir contra algo que ya esté claramente dependido. Mientras tanto, son una proyección provisional de lo que puede pasar, y eso cambia con frecuencia. Y yo no puedo estar emitiendo conceptos diarios, puntualizó. Pese a lo anterior, Bonilla dijo que en su ministerio ya hay un concepto preliminar que se va a radicar, el cual nos dice que los costos generados por la reforma están dentro de lo previsto y no van a generar angustias fiscales.